Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Fripozo Jugando con Cosas, estamos jugando a Pocket Monster Midori Pokémon versión japonesa, Pokémon Green Bueno, ya he empezado el speedrun, tranquilos que lo tengo todo bajo control porque no es la primera vez que lo estoy haciendo O sea, les aseguro que no es la primera toma que estoy haciendo, ya llevo como veintitantas, veinticinco, veintiséis, veintisiete, no sé Vamos a poner el nombre al Askechum, Askechum, le damos el suyo Y ahora a su amigo le damos también el suyo propio, que es Karaberga Y bueno, ¿por qué? Porque si entramos en el editor de texto perdemos tiempo Estoy intentando batir el récord del mundo, no hacer un speedrun normal, batir el récord Aquí vamos a conseguir ahora una poción que es necesaria para una triquiñula que vamos a utilizar Verán muchas veces que me cago teclando como embobado porque ya tengo la mano con rigor mortis O sea, ya estoy de pajódromo Vamos a hablar con el profesor Ouska ahora, aquí cambio la mano porque hay que descansar Que es como el fliposo del videojuego, tienes unas chapas que no veas y no paras de hablar Y tú tienes que pasar el diálogo a toda hostia con la mano Para ganar esas valiosas centésimas de segundo pero que en total te pueden suponer incluso segundos Todo esto automatizado no se crean que no me estoy moviendo, es que va solo O sea, los diálogos tengo que pasarlos pero eso va solo Entonces, hay tres premisas Una, este combate que vamos a tener ahora Tenemos que perderlo Bueno, aquí vamos Nos vamos a coger a Bulbasur Vale, lo aceptamos como nuestro hijo y le dejamos el nombre como estaba Bulbasur Y ahora el idiota este coge su Charmander Y cambio de mano otra vez porque aquí solamente hay que pulsar y pulsar y pulsar Como les he dicho ya, 50.000 putas veces Aquí ahora por favor recen conmigo Recen a todos sus dioses si creen y si no creen recen a mí Y pidan a la Charmander que me peguen una puta paliza Porque aquí se gana perdiendo Empieza atacando él y lo mejor es que termina atacando él Si ataco yo, bueno, mal porque tendría que ganar Pero es que yo estoy yendo a perder O sea, me cojo a Bulbasur porque estoy a perder Ya tenemos suerte, nos ha dado zarpazos Por favor, pídanle Charmander Pégame duro, fóllame Pégame una puta paliza, coño Esto pasa una de cada cinco, de cada seis veces Por lo tanto, si tenemos suerte y me da hora A veces empiezo con el gruñido y me cabreo ya directamente porque la jodimos Bien, coño Un gruñido ya es perder mucho tiempo No me lo puedo permitir para hacer el espirra Entonces aquí hemos tenido la suerte y la premisa uno Ahora necesitamos que se calle el idiota este Paso diálogo Y vamos a... No sé por qué teclo, ya estoy como loco Aquí ahora la segunda parte, es la más complicada No tenemos que tener ningún encuentro aquí Esto es pura suerte, yo no puedo hacer nada Aquí se me jodió antes, en este puto cuadrado Vale Puto niño, siempre se me pone en medio Bien, coño, bien Bien, ya es muy, muy difícil que se me joda Entonces ahora venimos aquí y conseguimos la poción Aún así, esto hay que hacerlo todo a toda puta leche ¿Vale? Hay que hacerlo a toda hostia Y conseguir esas décimas Un espirra en un indirecto O un espirra en un indirecto No se debería hacer por este camino Si quieres asegurarte el hacer algo en condiciones Porque es muy probable que la cagues Aquí te salga un bicho Aquí ya me valdría Pero si me sale un bicho y luego me sale otro La jodimos Porque necesito solamente que me salga un encuentro Como no me salga aquí la jodimos de seguro Bien, coño, bien Bueno Ya prácticamente he terminado Ustedes no lo saben o se lo explico Pero bueno, aquí voy a hacer una cosa que luego les cuento Aquí estoy intercambiando El objeto del profesor Oak Por Más o menos un buen tiempo Por el Pokémon que yo tengo Como es un defecto del juego Si pulsas el Select para seleccionar algo Aunque te salgas el menú tal y cual Puedes seleccionar esa mierda Se la puedes dar al Pokémon O puedes intercambiar por el Pokémon El juego lo detecta como un error Y como ven Se glitchea Y las puertas dan al lugar que no deben de dar Uno se teleporta a sitios Aparecen cosas raras Aquí como está todo muy a la perfección Cogido no pasa nada Pero por ejemplo puede atravesar arbustos Si te vas a hacer puñetas se craquea el juego Aquí hay que pasar pegadito al borde Porque si no la jodimos y también se craquea el juego Y aquí Como ven está todo glitcheado Pero esto en realidad es El final de la liga Pokémon tal Y nos están dando nuestros premios Nuestra recompensa Por lo tanto aquí Hemos Ganado Nos hemos pasado esta puta mierda Y como pueden ver Pues ha sido un speedrun Un speedrun un poco peculiar Quizás hayamos batido el récord del mundo Eso no lo voy a celebrar todavía Lo celebraré después de que lo haya repasado Cuando le ponga el cronómetro Y bueno Como ven Pues esto es el ending del juego El speedrun cierra siempre El speedrun cierra en el último momento en el que tú le das Y se considera final de juego Final de juego no es lo escrito Final de juego es cuando ya Apareces tú ahí Porque ahí además se guarda partida y toda la puta leche Y ese es el momento Por lo tanto el principio es cuando tú le das a empezar el juego Y termina ahí Y bueno Espero que les haya gustado este speedrun Espero que les haya parecido interesante Me pongo aquí para que me vean un poco la cara Y gracias por ver y que le surzan Ha sido un poco complicado Porque he creído como de 30 putas tomas Y es lo que hay Y es lo que hay que hacer Y es lo que hay que hacer